La Junta de Galicia pondrá en marcha en las próximas semanas 332 unidades formativas en 83 empresas gallegas para cualificar a la carta a 3.200 trabajadores y desempleados. Una iniciativa en la que la Consellería de Economía invertirá 5,4 millones de euros. Del total de empresas, 11 están ubicadas en la provincia de Urense, donde serán 216 las personas beneficiadas por este programa, con una inversión de casi 630.000 euros. En concreto, las empresas Coasa y Cupire Padesa, con 30 y 60 alumnos respectivamente. En el caso de Coasa, se trata de dos unidades formativas que versarán sobre la fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos. A estas se une en Redegal, que impartirá dos unidades formativas dirigidas a 16 profesionales de la empresa, sobre servicios informáticos. Y junto con ellas, Ambulancia Sassburgas formará 15 desempleados en transporte sanitario. En total, aeronáutica, pizarra, textil, naval o piedra son algunos de los sectores implicados.